Bienvenidos a Noticias Capital hoy el lunes 2 de mayo y junto a nuestros periodistas estamos listos para contarles los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en las localidades y en la Bogotá región. Las autoridades revelaron el cartel de los más buscados por afectar las estaciones del sistema Transmilenio y las movilizaciones del pasado 28 de abril. La policía ofrece hasta 10 millones de pesos para quien los identifique y los denuncie. Andrés Zapata, usted tiene todos los detalles. Muy buenas tardes y adelante. Hola Juan, para usted buenas tardes y para todos los televidentes. Son cuatro personas las que la policía está buscando porque serían los responsables de haber vandalizado estaciones de Transmilenio el pasado 28 de abril. En los videos que tiene la policía se ve como algunas personas rayan y rompen vidrios de las estaciones de Transmilenio. Estas son las cuatro personas quienes serían los responsables de vandalismo en estaciones de Transmilenio el 28 de abril. Afectan en un recorrido de una movilización, afectan cinco estaciones de Transmilenio. Estas personas son unas personas que estamos ubicando y solicitando a los ciudadanos que nos informen sobre si conocen, si nos pueden dar características para lograr la judicialización y posteriormente la captura. Estos son algunos de los elementos probatorios con los que cuentan las autoridades para identificar a los responsables. En este video se observa al parecer una mujer que estaría rompiendo la estación calle 34 con un elemento corto punzante. Las autoridades ofrecen una recompensa para quien dé información sobre su paradero. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita identificarlas plenamente para poderlas judicializar y que respondan por las afectaciones que generaron el 28 de abril en algunas estaciones de Transmilenio y también algunas agresiones a servidores públicos. Si usted identifica a alguna de estas personas puede comunicarse a la línea 305 768 2018. Lo más importante la solidaridad ciudadana y que erradiquemos totalmente estas actividades delincuenciales de unas movilizaciones que realizan los ciudadanos y que unos pocos las están afectando. Por su parte la joven norteamericana capturada el 28 de abril en inmediaciones de la Universidad Nacional fue dejada en libertad por falta de pruebas y salió del país voluntariamente.